Bueno, el baseball cubano está de luto. Lamentablemente, esta pandemia del coronavirus, del COVID-19, pues ha causado un impacto grandísimo en millones de personas en todo el mundo. Y el baseball cubano no ha estado exento, aunque hasta el pasado sábado fueron solamente contagios. Desde Denny Larrondo, que fue el primero jugador de Liga Menor de los Yankees de Nueva York, después de Haciel Puig, Jordán Álvarez, Randi Arosa Arena, incluso un caso en el equipo de Ciudad Ávila en la Serie Nacional. Pero la mortalidad estaba en cero dentro de los peloteros cubanos hasta que se produjo este fin de semana la muerte de un home en Miami, a los 88 años de edad, de Julio Becker Villegas, uno de los mejores bateadores surdos en la historia de la pelota cubana. Becker, nacido el 20 de diciembre de 1931 en La Habana, fue un jugador icónico de los Tigres del Marianao. Jugó con ellos entre el 52 y el 61 en la extinta Liga Profesional Cubana y contribuyó a los dos títulos bajo la dirección de Napoleón Reyes en el 57 y en el 58, tanto en la Liga como después en la Serie del Caribe, un evento en el que estuvo presente en tres ocasiones. Pero más allá de ser una estrella del equipo Marianao como Miñoso, como Madrú Baró, Juan de Lí, Sol y Drake, tuvo una trascendencia en general dentro del campeonato donde logró múltiples liderazgos en dobles, en triples, dos veces en carreras impulsadas en el 56 y el 61. Igualó el récord de más honrones para un cubano en una temporada, en el año 61 con un total de 15. Y fue uno de los jugadores más seguidos, un bateador surdo temible, sobre todo defensor de la primera base, que al margen de lo que hizo dentro de Cuba, también tuvo un impacto fuera de la isla, en México, en las Ligas Menores. Fue el último miembro de los Havana Cubans, el equipo que cerró en la Liga Internacional de la Florida, y fue miembro fundador de los Cuban Sugar King en 1954. En Ligas Menores, además de estar en estos equipos, conformó otros clubes con protagonismo supremo, y jugó en Grandes Ligas entre 1955 y 1963. Básicamente con los senadores de Washington, pero también actuó con Minnesota, en el año de expansión de los Angelinos de Los Ángeles, y con el equipo de los Phillies. Estuvo en determinados renglones de juego entre los primeros, por ejemplo en triples, en anotadas, en aspectos vinculados con la defensa. Y en realidad fue una figura que dejó un legado importante para la fanática del béisbol. Creo que el día que haya Salón de la Fama del béisbol cubano, tendrá él que estar ahí por sus méritos conseguidos. Y a los 88 años era uno de los peloteros cubanos con más edad que estaban con vida. Lamentablemente, repito, la COVID-19, pues trajo la muerte de Becker este sábado. Y bueno, a su familia, a sus amigos, a sus seguidores que todavía quedan, que se acuerdan de Julio Becker, a sus compañeros que todavía están con vida. Bueno, el más sentido pésame, y repito, el béisbol cubano está de luto. Dios quiera que, bueno, no tengamos que lamentar más pérdidas, no solo de peloteros cubanos, de cubanos, sino que sea lo menor posible en cuanto a vidas humanas, y que podamos pasar esta página en un momento determinado, y sobre todo aprender, que la humanidad pueda aprender de toda esta situación tan terrible que ha pasado durante este año 2020. Vamos a cerrar el segmento, creo que para que puedan comprender parte de lo que he dicho de la trascendencia, y que se den cuenta de esto que he hablado, de lo bueno que fue como pelotero Julio Becker. Vamos con algunos momentos de este destacado pelotero, con un gran homenaje que siempre se va a quedar por debajo de su calidad, como profesional y también como persona, porque muchos me dicen que fue una excelente persona, no tuve la dicha de conocerlo, pero bueno, aquí está el homenaje como cierre a Julio Becker Villegas. Julio Becker al bate, el pitcher lanza y Becker conecta un cometazo que resulta ser el primer found rock de la temporada. Julio Becker entra con la carrera de la victoria cubana, el entusiasmo es enroquecedor, la fanaticada acaba de asistir a un final, y hará época en la historia del baseball, el gol continental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!